Es que ella se ve tan bella, espero que estés soltera Chama que en el paro y los tigres han vuelto loco, mueve la cintura y es que se vuelve loco La cadera con su cuerpo está fenomenal, mueve la cintura y no hay otro igual Ella bien lo sabe y me lo hace de maldad, se agacha a propósito y es que me pone mal Si querés que el dios de ella me puse a maquinando, una noche de locura y cuentas cosas mal Tú sabes que los tigres a ti te están chequeando y al ritmo de la canción ya tú te estás meñando Enseñale a la gente que tú sabes cómo es que la morena cuando baila no baila muy bien Me tiene tonto tigres de sacatao, que a mí mami chula tú me tienes enamorado Con todos esos movimientos ya yo estoy casi activado, con mi juca, mi cerveza y casi divorciado Es que ella se ve tan bella, espero que estés soltera Es que ella se ve tan bella, espero que estés soltera Es que ella se ve tan bella, espero que estés soltera Es que ella se ve tan bella, espero que estés soltera Y es que a ti me susto tanto mami déjate llevar Si usted anda sola yo le quiero acompañar En ese rato yo le he visto estar con vueltas en el trago Ando también solo yo le quiero platicar Si no hay muchas molestas yo le quiero un temandad Y los tragos a sus besos para conocernos más Espero que me suele para yo poderle hablar Y la cosita rica y chula yo la quiero enamorar Es que se ve tan bella, con bañales un meleno Me encanta su faldita que ni cubre ni sus piernas Y tú te llamas activas, rebramesa en mi corteca Mirándole a los ojos mi noticia que belleza Ella me inmigra cuando yo la miro a ella Cuando yo quito mis ojos ella me mira para atrás Con usted yo no la entiendo y trata solo con su ego Púntame a mi cara que aquí no estamos pa' juego Es que ella se ve tan bella Espero que estés soltera Es que ella se ve tan bella Espero que estés soltera Es que ella se ve tan bella, espero que te soltera Es que ella se ve tan bella, espero que te soltera Tan bella, tan bella, tan bella Espero que te soltera, tan bella Caribe, soltera Tú sabes quién Tan bella Espero que te soltera